Ya, para este cuello la pretina tiene que ser un poco más junta, entonces vamos a coger unos palos más delgados, porque como la lana es, este, la lana es delgada, entonces vamos a coger dos, dos, este, dos hebras, dos hebras, claro, vamos a juntar las dos. ¿Qué número de palitos es? Es el número seis. Palito número seis y juntamos, y juntamos dos, dos hebras. Ahora vamos a hacer, vamos a ponerle, por ver si podemos ponerle sus, esta parte más corta que vaya a este lado, y esta parte porque ahí va a ir más lana, va a coger más lana para ese lado. Entonces hacemos así, luego juntamos aquí, y jalamos aquí, y empezamos. Ya, muy bien. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Dieciséis, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno, 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 ve 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Hay que ponerle 58. Ya, ahora lo que tengo que hacer es amarrar. Ya, se amarra y el sobrante se junta para que no estorbe mucho a la hora de tejer. Ya está. Ahora se saca uno de los palos y vamos a empezar a hacer la pretina. La pretina se hace, ahora queremos hacerlo, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Derecho, un revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. Derecho, revés. derecho revés derecho revés derecho Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Un revés. Un derecho, un revés. Un derecho. Un revés, un derecho. un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, un revés, un derecho, un revés, y acá, como estamos haciendo las dos, hay que tener cuidado, no se vaya a enredar con la otra lana, lo ideal sería tener las dos madejas juntas, ya, así, nos quedamos en revés, ahora un derecho, un revés, 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 un derecho, y un revés, y ya, ahora seguimos lo mismo, lo que es derecho, derecho, lo que es revés, revés, ahí está, ve, un derecho, un revés, derecho, un revés, derecho, un revés, este es el punto pretina, el punto pretina siempre queda más ajustadito, por eso se le llama pretina, haremos unas cuatro hileras de pretina, donde están, bueno, yo también, para lo que teje en otras, yo tejo un poquito rápido, sí, sí, teje rápido, tejo un poquito rápido, y más si fuera revés, el revés es mucho más rápido, entonces sigo sacando esta lanita, teniendo en cuenta que este lado, lo voy a juntar, ya, esta es la segunda hilera, ahora acá también, lo que es derecho, derecho, lo que es revés, revés, este es derecho, ya, 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 vamos a ponerle, hemos terminado de hacer las cuatro, las pretinas, cuatro hileras de pretina, no, un revés y un derecho, un revés y un derecho, ahora,